Amante y bondadoso Padre, alabamos tu nombre en esta mañana, porque tu amor siempre está cerca de nosotros y tu misericordia llega a nuestras vidas y se renueva cada día. Padre, al estar en este lugar, reunidos como tu pueblo, rogamos que la presencia de tu Santo Espíritu toque nuestros corazones. Amantes, hemos venido a encontrarnos contigo. Te rogamos Señor que al salir de este lugar, todos los que estamos aquí, quienes nos ven a través de las pantallas, puedan decir, nos hemos encontrado con el Salvador. Por rogártelo en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Muy feliz sábado. Qué bendición estar en la casa del Señor. Y si es una bendición para usted estar aquí, dígame. Ver los rostros de nuestros hermanos, de nuestras familias, pues reconforta nuestro corazón y fortalece nuestra esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo siempre digo que todos los sábados el Señor nos regala una bendición especial. Hay una buena cantidad de padres en esta mañana. Algunos vienen acompañados por sus hijos. Algunos son bebés. Otros son de 8, 9, 10 años. Otros son jovencitos. Yo no sé usted, pero cada vez que yo tengo la oportunidad de sentarme con mis hijos, yo extiendo mi brazo, los abrazo, porque son parte de mí. Son un regalo de Dios. Han llegado a mi vida, han llegado a mi hogar, porque el Señor desea que juntos estemos por siempre con Él en las mansiones celestiales. Gracias. Y así que yo quiero pedirle en esta mañana que si tiene a su hija, a su hijo cerca de usted, extienda su mano, lo tome de la mano, lo abrace. Si usted por alguna razón está un poquito alejado, acérquese con él, acérquese con ella. Si su hijo tiene que pedirle perdón, ¿verdad? Perdónelo. Si usted tiene que pedirle perdón, también pídale perdón. Señor, estamos en un lugar especial donde nos reconciliamos con Dios y nos reconciliamos con los demás. Gracias al Pastor Castañeda que va a sentarse con su familia. Es una bendición muy grande, Pastor, estar con sus hijos. Saben, muchas veces pienso, medito, acerca de qué mensaje a mí me gustaría dejarle a mis hijos. Y de pronto pienso, si sería bueno compartirle cosas de mi vida. Y es bueno que ellos sepan qué ha sucedido a través de los años, que en algunos son pocos, en otros son más, ¿verdad? Y de pronto digo, bueno, ¿será que eso tendrá un impacto en su vida? Bueno, en ocasiones pienso, bueno, tal vez mi ejemplo, ¿verdad? Cómo hablo, cómo visto, cómo me comporto, cómo como, los hábitos que tengo, tratando de tener hábitos saludables, para que de alguna manera ellos también adopten algunas de esas cosas y las tomen como parte de su vida y lleguen a ser ciudadanos de bien. Pero saben, más que palabras humanas o comportamiento humano que yo pueda compartir con mis hijos, en el estudio de la palabra encontré un pasaje que en lo personal creo que debo dejárselo a mis hijos y yo quiero invitarles que ustedes también lo adopten y lo compartan, no sólo para su vida, sino también para la vida de sus seres queridos. Quiero invitarles a que vayan a las Sagradas Escrituras, a Proverbios, al capítulo 3. En este pasaje, que la verdad lo he leído en varias versiones, 15, 20 diferentes versiones en inglés y en español, pero encontré en la Reina Valera Contemporánea palabras que mis hijos pueden entender. Si Raúl quiere ponerlo en la pantalla, en la versión 60, 95, puede hacerlo. Pero quiero leerles solamente una parte de ese pasaje. Como manera de introducción de palabras que yo anhelo, que ustedes recuerden, que nuestros hijos recuerden. Y si es posible tomar papel, un lápiz o una pluma y escribirlo con su propia mano, lo ponga en un sobre y se lo dedique a su hijo, a su hija o a sus nietos, a sus nietas. Dice la Sagrada Escritura, Hijo mío, no te olvides de mi ley. Guarda en tu corazón mis mandamientos. Ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz. Versículo 3, No te apartes de la misericordia y la verdad. Átalas alrededor de tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Así contarás con el favor de Dios y con una buena opinión ante los hombres. Versículo 5, Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Versículo 7, No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Versículo 8, Él será la medicina de tu cuerpo. Infundirá alivio tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Versículo 11, Hijo mío, no desdeñes la corrección del Señor. No te sientas mal cuando te reprenda. Porque el Señor corrige al que ama como lo hace el Padre con su Hijo amado. Y así podría continuar con el resto de los versículos que son 35 de este hermoso pasaje de la Biblia. Tan relevante como una carta de amor para nuestros hijos. Con el anhelo profundo de que lleguen a ser personas de bien. Pero el anhelo más grande de Dios es no solo sean ellos personas de bien. sino que sean hijos e hijas de Él que se preparan para estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. Así que compartan este hermoso pasaje con sus hijos hoy. Que damos gracias a Dios porque ha permitido a través de la historia de la iglesia. Que su pueblo pueda tener un espacio para los más pequeños. Quienes también se preparan para el reino de los cielos. Elena de Juárez dice en una carta que escribió lo siguiente. No hay otra obra más elevada que haya sido encomendada a los mortales que la formación del carácter. Repito nuevamente. No hay otra obra más elevada que haya sido encomendada a los mortales que la formación del carácter. Dice lo siguiente también. Los hijos no solo deben ser educados sino también formados. ¿Y quién puede predecir el futuro de un niño o un joven? Ejerced el mayor cuidado sobre la formación de vuestros hijos. Porque un niño debidamente disciplinado en los principios de la verdad. Que tiene el amor y el temor de Dios entretejido en su carácter. Poseerá un poder para el bien en el mundo que no puede estimarse. No hay otra obra más elevada en esta vida que la formación del carácter. ¿Qué desafío tenemos los papás que están aquí? ¿Qué desafío tiene la familia extendida, conformada por tíos, por tías, por abuelos, incluso por bisabuelos? Formar un carácter que permita que nuestros hijos puedan trascender en esta vida pero también llegar a la vida eterna. ¿Qué desafío? Y yo como padre tengo dos hijos adolescentes. Empiezo a ser desafiado en lo que yo puedo educarles. A veces por mi ejemplo, a veces por mis palabras. Pero yo hago algo que me ayuda y que me rescate, que me fortalece. Me refugio en las Sagradas Escrituras para saber lo que el Señor quiere de mí. Y hay un pasaje que se encuentra en José, capítulo 24, versículo 14, en adelante. Que es una joya, que es un recordatorio de cómo nuestros hijos pueden trascender en esta vida, en el plano espiritual. En los diferentes aspectos de la vida, pero también estar listos para la venida del Señor. Dice Josué, capítulo 24, versículo 14, ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15, si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y esta frase final, me recuerda que todo inicia y todo termina en el hogar. La escritura dice, pero yo y mi casa, ¿qué cosa haremos? Serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa, serviremos a Jehová. Un ejemplo bíblico de alguien que creció en la adversidad. Un ejemplo bíblico de alguien que no solo tuvo dificultades, sino tuvo situaciones que pusieron en riesgo su vida. De alguien que era como tú, de carne y hueso. Que enfrentaba los problemas de la vida cotidiana. Que enfrentaba situaciones con personas que no eran de su pueblo. Que tenía que relacionarse con los líderes de diferente edad. Quien, el lugar donde nació, no fue en la tierra prometida. Y a quien, el Señor lo llamó. Y él respondió favorablemente. Y entró, con el pueblo de Dios, a la tierra prometida. Quiero mencionar algunos pasajes de la escritura que a ti y a mí como padres pueden ayudarnos a dirigir a esas personas tan especiales que el Señor te dio. Esa bendición de Dios, ese regalo de Dios, que llegó a tu vida para no solo transformar tu vida, sino para que tú guiaras a ese pequeño, a esa pequeña en el camino de la salvación. Yo no sé cuántos de ustedes han leído las más de doscientas veces que aparece el nombre de Josué en las Sagradas Escrituras. Tan solo en el libro de Josué aparece ciento cincuenta y cinco veces. Y tenemos registro de él desde el libro de Éxodo. Porque muchas veces enfatizamos que Josué fue uno de los espías que el Señor llamó para ir a explorar la tierra prometida. Y recordamos muy bien que él regresó con un reporte favorable. Pero usted y yo, cuando estudiamos la Biblia, encontramos que Josué, cuyo nombre significa Jehová Salva o Jehová de Salvación, tenía un nombre diferente. Es más, Moisés le cambió el nombre. Su nombre era Oseas. Oseas creció en una tierra que el pueblo de Dios no consideraba suya. Creció, nació en la esclavitud. Simplemente usted y yo pongámonos en el lugar de Josué. Y pensemos que sería nacer en una nación que tus padres no la consideran como propia. En una nación donde hay opresión, en una nación donde no tienen libertad, en una nación que adoran dioses falsos, dioses ajenos a tu Dios. Imagínense nada más vivir en un contexto totalmente extraño a lo que tú profesas como creyente. Tal vez, algunos de ustedes han estado en ciudades donde el cristianismo no es la religión mayor. En lugares donde el materialismo se ha apoderado aún de los creyentes y donde Dios no ocupa un lugar relevante. Es desafiante. O te ha tocado estudiar en un lugar donde la educación es laica, donde no tienes la libertad de expresar tus creencias como lo haces en el contexto de una universidad, de una preparatoria o de una escuela con valores cristianos. O como en algunos lugares donde no se permite ni siquiera abrir las sagradas escrituras, donde allí tú eres desafiado y desafiada a vivir lo que tú dices que crees. Bueno, ese es el contexto, parte del contexto en el cual le tocó nacer y crecer a Josué. Yo siempre me pregunto cómo es que alguien es llamado a hacer algo que a veces ni siquiera uno ha pensado o ni siquiera tus padres han pensado que tú has llegado o has sido llamado a hacer. Esos son los milagros que Dios hace. Por eso, cuando nosotros vemos a nuestros hijos, cuando nosotros vemos a nuestras hijas, no dudemos, no limitemos a lo que Dios puede hacer en ellos o puede hacer con ellos. Porque Dios tiene un plan para cada uno de ellos, así como lo ha tenido para con nosotros. Una de las labores que el padre debe realizar es proveer un ambiente en el cual su hijo pueda desarrollar todas las habilidades posibles y si Dios le ha otorgado dones donde que le ha dado a ellos, ellos también puedan usarlos para el servicio del prójimo y para el servicio de Dios. La escritura presenta, en la vida de Josué, pasajes muy interesantes. Voy a mencionar solamente cuatro o cinco de ellos porque son muchas las cosas que Josué llegó a realizar. La escritura lo menciona cuando era joven, cuando estaba en la edad adulta y menciona a él cuando era un anciano también. Y en cada una de esas etapas podemos aprender como padres actitudes, hábitos que podemos desarrollar con la vida de Dios para que nuestros hijos tengan el mejor ejemplo y puedan tomar decisiones para vida eterna. La primera que voy a mencionar se encuentra en el capítulo 17 del libro de Éxodo, en el versículo 9. Esa batalla que nosotros conocemos como la batalla de Amelec. Éxodo capítulo 17 menciona lo siguiente en el versículo 9. Dice la escritura y dijo Moisés a Josué, y dijo Moisés a Josué, escoge a algunos hombres y sal a pelear contra Amelec. Josué, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué, versículo 10 dice, que hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amelec. Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y estaba la batalla a todo lo que daba. Imagínense en ese lugar, yo no sé cuántos pelearían, yo no sé cuántos quedarían sin hacer nada, no sé cuántos correrían. Pero la escritura dice que cuando Moisés alzaba su mano, Israel vencía. Pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amelec. El versículo menciona el 12, como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella mientras Aarón y Ur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. El versículo 13 dice, y Josué deshizo a Amelec y a su pueblo a filo de espada. Interesante la vida de Josué, ¿verdad? Con sus manos alzadas, fue testigo de un gran milagro. Fue testigo de un gran milagro. Yo me pregunto, padre y familia, ¿has sido tú testigo de un gran milagro? Bueno, me imagino que muchos. Pero yo no sé si ese milagro, ese gran milagro, y probablemente sea uno de los más grandes milagros de tu vida, fue de pronto tener en tus manos ese pequeño bebé, esa pequeña bebé, y abrazarlo después de que naciera. O yo no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de cortar el cordón umilical. O yo no sé si usted tuvo la oportunidad de estar allí con su esposa, en el caso de los hombres, durante todo el parto, y juntos recibir ese gran milagro. Pero tú y yo como padres, ¿cómo respondemos ante los milagros? Respondemos con alegría, respondemos con más fidelidad, respondemos compartiendo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, extendemos nuestra mano en señal de ayuda, porque hemos visto milagros, y sabemos que el Señor también puede utilizarnos a nosotros como un instrumento de milagro. Como tú respondas a la obra de Dios en tu vida, tu hijo va a responder. Si tú te quejas, si tú pones pretextos, si tú pones excusas, la misma forma en que tú respondas ante lo que el Señor hace delante de ti, tus hijos también responderán. Es así de simple y de sencillo. Mientras mejor ejemplo le das a tus hijos, mejor se comportarán ellos. ¿Cómo reaccionas ante lo que Dios hace en tu vida? El capítulo 24 del libro de Éxodo, nos presenta otra acción más de este joven, este personaje llamado Josué. En el capítulo 24, versículo 1 en adelante, aparece otra situación también interesante. Dice, este pasaje de la escritura, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, junto con Arón, con Adab, con Abiu, y ¿cuántos ancianos del pueblo de Israel? El capítulo 70, y os inclinaréis de lejos, pero sólo Moisés se acercará a Jehová, que ellos no se acerquen y suba el pueblo con él. El versículo 13 dice lo siguiente, Se levantó Moisés junto con Josué, su servidor, y Moisés, dice la escritura, subió al monte de Dios. Qué interesante momento. Están los líderes del pueblo de Dios. Está Moisés, está Arón, está Nadab, está Abiu, y 70 hombres más. Ahora sí, los máximos dirigentes del pueblo de Dios. Están allí. Y el Señor les dice, ¿verdad? Le da instrucciones, pero a mí me llama la atención, este pasaje de la escritura que dice, que ahí estaba Josué. Ahí estaba Josué. En los asuntos espirituales. En medio de los grandes líderes del pueblo de Dios. Ahí estaba. Ahí estaba Josué. Yo no sé qué haces tú, como padre. Yo no sé qué haces tú, como abuelo, para que tus hijos se involucren en los momentos sagrados de la obra del Señor. Los traes para que participen o creas una agenda paralela donde sí, vives los conceptos bíblicos de forma parcial, pero no los involucras en las cosas sagradas. En lo personal, este pasaje me recuerda cómo de pronto en las cosas de la iglesia, en las cosas sagradas de la iglesia, en lo más profundo de las actividades de la iglesia, de pronto emergen, aparecen jovencitos, señoritas, que están actuando y sirviendo en las cosas sagradas del Señor. Detrás de mí, en esta plataforma, está un grupo especial de jóvenes y señoritas, quienes hacen posible que usted y yo adoremos en espíritu y en verdad, pero me imagino que en algún momento de sus vidas, sus padres tenían que traerlos a los ensayos, tenían que estar con ellos cuidándolos, porque querían que sus hijos participaran de las cosas sagradas. y cada sábado de culto nosotros vemos a un jovencito Aldrich y hemos visto otro jovencito José Luis que llegan y están en las cosas más íntimas, en la preparación, antes de pasar a la plataforma para que usted y yo adoremos en la comodidad que esta iglesia nos da, en el estudio de la palabra alabando en nombre de Dios. Lo que tú haces como padre se refleja en tus hijos, pero hay otro pasaje más que tú y yo como padres podemos poner en práctica la actitud que este hombre de Dios tuvo. En el capítulo 32 del libro de Éxodo aparece otro pasaje interesante, capítulo 32 versículos 17 en adelante, usted conoce este pasaje, está en el contexto de apostasía cuando los que se quedaron que no fueron al encuentro que tuvo Moisés con el Señor construyeron un becerro de oro y donde llevaron a la apostasía en esos momentos al pueblo de Dios. Dice la escritura en el capítulo 32 versículo 17 dice, cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba dijo a Moisés hay gritos de pelea en el campamento pero Moisés respondió no son voces de vencedores ni alaridos de vencidos oigo cantos de coros. El pasaje sigue adelante mencionando mencionando que el pueblo de Dios estaba en apostasía pero que ejemplo tomo yo de Josué aquí en esta parte de la escritura que en la apostasía cuando la mayoría se desvió él se mantuvo del lado del Señor que vas a hacer tú que voy a hacer yo en los momentos de gran peligro en los momentos de grandes dificultades cuando las cosas no salen como tú y yo queremos cuando de pronto tenemos una situación que afecta a la familia donde tal vez te falta empleo donde de pronto dices que voy a hacer harás lo que tus sentimientos o tus emociones de pronto te indiquen o dirás o actuarás con una así dice Jehová bueno la escritura dice que Josué se mantuvo fiel no solo se mantuvo fiel en ese momento sino que estuvo dispuesto a pelear batallas estuvo dispuesto a acompañar a Moisés sirviéndole porque él sabía en quien había creído pero la escritura no termina allí hay otro pasaje más que se encuentra en números 13 cuando se preparaban todos a alistarse para ir a la tierra prometida a reconocerla la escritura dice que entre esos 12 hombres estaba Josué regresa con buenas nuevas que Deuteronomio 138 dice que Josué hijo de Nun fue llamado para dirigir la nación de Dios para entrar a la tierra prometida el Señor le dice a Moisés Josué hijo de Nun que está delante de ti él entrará ya anímale porque él hará que Israel la posea queridos hermanos lo único que nuestros hijos llevarán más allá de propiedades más allá de títulos más allá de amistades más allá de lo que tú y yo podamos darle en esta tierra lo único que se llevará la sierra del Señor dice su carácter porque un carácter formado a la semejanza divina un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero los que en este mundo anden de acuerdo con las instrucciones de Cristo llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina un buen carácter es un capital de más valor que el oro o la plata no le afectan los pánicos ni los fracasos y en aquel día en que serán barridas las posesiones terrenales os producirá ricos dividendos escuchen la integridad la firmeza y la perseverancia son cualidades que todos deben procurar cultivar fervorosamente porque invisten a su poseedor con un poder irresistible un poder que le hará fuerte para hacer el bien fuerte para resistir el mal y para soportar la adversidad vuelvo a mencionar esta frase un poder que le hará fuerte para hacer el bien fuerte para resistir el mal y para soportar la adversidad que llamado nos hace el Señor en esta mañana tal vez tú y yo no hemos sido tan fieles como pudiéramos serlo tal vez tú y yo hemos cerrado nos hemos equivocado no hemos cumplido con nuestra responsabilidad tal vez hemos sido negligentes nos ha faltado sensibilidad nos hemos encerrado en nuestros propios gustos en nuestros propios deseos en nuestros propios placeres tal vez hemos hecho nuestra propia agenda y le hemos cumplido nuestro antojo y hemos puesto al Señor a un lado yo me pregunto qué puedo hacer los que han estado enseñando erróneamente a sus hijos no necesitan desesperarse los que han estado enseñando erróneamente a sus hijos no necesitan desesperarse aquellos que de pronto hemos dicho es que ese es mi carácter es que así era mi papá es que así lo ha hecho todo el mundo es que esta persona lo hace así es que así son las cosas humanamente hablando los que han actuado así los que hemos actuado erróneamente la sierra del Señor dice no necesitan desesperarse qué tenemos que hacer entonces hermanos qué tenemos que hacer conviértanse a Dios y busquen el verdadero espíritu de obediencia y serán capacitados para realizar reformas cabales convirtámonos al Señor y estemos dispuestos a ser obedientes para que nos capacite para realizar reformas cabales tú y yo conocemos nuestra condición tú y yo sabemos nuestras debilidades tú y yo sabemos nuestras limitaciones pero el Señor nos dice en esta mañana conviértanse a Dios y busquen el verdadero espíritu de obediencia dice al conformar vuestras propias costumbres a los principios salvadores de la santa ley de Dios ejerceréis una influencia sobre vuestros hijos salmos salmos 127 3 dice lo siguiente he aquí he aquí heredad de Jehová son los hijos recompensa es el fruto del vientre he aquí heredad de Jehová son los hijos si el que tienes a tu lado al que estás abrazando es una herencia de Jehová como flechas en la mano del valiente así son los hijos que se tienen en la juventud herencia de Jehová cuando dicen amén herencia de Jehová son nuestros hijos si ese pequeño esa pequeña que a lo mejor es de brazos en este momento o ya empieza a correr empieza a caminar o ya es un menorcito o ya es un adolescente o ya es un adulto es son herencia de Jehová para bendición tuya para bendición de la humanidad que tenemos que hacer en esta mañana que tenemos que hacer capítulo 24 del libro de Josué versículo 15 si malos parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis a los placeres de este mundo a las tendencias de este mundo a las distracciones de este mundo pero yo quiero invitarte en esta mañana a que juntos hagamos lo siguiente y este pasaje esta declaración nos ayude para convertirnos y corregir y caminar por la senda que lleva la salvación que tu y yo en esta mañana nuestro compromiso sea pero yo y mi casa serviremos a Jehová pero yo y mi casa que cosa serviremos a Jehová repitamos juntos pero yo y mi casa serviremos a Jehová toma la mano de tu hijo abrázalo si está a la distancia llámale o mándale un mensaje y dile que en esta mañana tu has hecho un compromiso de que yo y mi casa serviremos a Jehová porque todo inicia y todo termina en el hogar el Señor bendiga prospere y llene de bendiciones la decisión que tu y yo hemos tomado en esta mañana el Señor te bendiga y llene y llene Gracias.